de plugins para sketch up en esta ocasión vamos a ver el plugin fredo scale pertenece al grupo de lib fredo por lo tanto va a ser imprescindible que descarguemos el libre 26 y ya sabéis que esto tiene que tener esta extensión instalada si lo habéis instalado previamente no hace falta instalar de nuevo y aparte hay que instalar bueno el plugin de fredo scale rbz este que tenemos aquí en el portal de formación vamos a descargar y desde sketch up nos vamos a bueno al apartado de instalación de extensiones que está en ventana administrador de extensiones e instalamos fredo scale vale que sería este de aquí que acabamos de descargar abrir una vez instalado cerramos el administrador de extensiones y si no aparece entre bueno las herramientas que tenemos disponibles es porque necesitamos reiniciar sketch up cerramos el programa y al iniciar nuevamente sketch up beige nos aparece esta herramienta tan útil que es fredo scale y nos va a permitir básicamente implementar no ampliar todas las opciones de escalado que encontramos en el programa sabéis que con sketch se puede hacer un escalado con la herramienta de escala la tecla s pues bien con este plugin lo que vamos a conseguir es implementar muchas de las opciones de escalado posibles con sketch a bueno vamos a dibujar alguna geometría por ejemplo imaginad que tenemos una ventana y necesitamos realizar un escalado de la misma yo tengo esta ventana de aquí podría ser algo tipo esto como ejemplo algo así sencillito creo un grupo bueno estaba primera opción del programa nos va a permitir hacer un escalado muy similar no incluye ninguna novedad es un escalado muy similar al que conseguiríamos con la opción de escalado de sketch a la que sí me parece interesante es la segunda opción ésta nos permite un escalado por ejemplo de una de las caras no de los laterales de la pieza por ejemplo si yo quiero una ventana que esté como abocinada que podría escalar solo esa parte de la geometría vamos a deshacer por ejemplo quiero que tenga una inclinación en esa dirección seleccione esta opción y me va a permitir un escalado veis en esa dirección o pulsando control desde el centro en las dos direcciones de la pieza vale algo tipo esto es un escalado mucho más más preciso yo puedo deformar una pieza totalmente como como yo vea conveniente con esta opción se ve bastante claro que indica que puedo hacer una deformación en una de las caras no de el objeto del componente que estoy editando en el que el que a mí me interese podría ser por ejemplo este bueno se pueden hacer muchísimas deformaciones de cualquier objeto que da bastante juego imagina por ejemplo que tenemos un puesto no sé una estantería algo tipo esto voy a extruir un poco triple clic creo grupo aplicamos un color vamos a poner a algunas baldas o algún elemento para darle un poquito más de interés a la pieza vamos a crear componente de estas baldas de aquí bueno todo este procedimiento la verdad es que lo hemos visto ya en el curso de sketch a por eso no me entretengo demasiado en contar el procedimiento voy a extruir aquí por ejemplo bueno que tenga otro color esto porque será un poquito más claro esto por ejemplo lo destruyo vale fijaros bueno voy a hacer un componente total de todo el de toda la estantería algo tipo esto y ahora simplemente claro yo si quiero hacer una deformación de este mobiliario imaginad que bueno quiero que se estreche en alguna parte o tenga algún tipo de ensanche en otra simplemente selección el segundo icono y por ejemplo vamos a dar aquí bueno algo un poquito más de gracia esta pieza escalando la parte superior es que se pone como de color magenta la zona que va a deformar que se está aquí o escalar y algún escalado solo de esa parte de la pieza tendría una especie de expositor en este caso no algo tipo eso voy a deshacer o por ejemplo de formar pues no sé esta parte de aquí hacer un poquito la pieza más abierta veis ya sabe que si pulsáis control podría hacer un escalado por ejemplo aquí a centro seleccionar la esquina pulso control un clic veis hace un abocinado al centro de toda la pieza o sea esto implementa muchísimo las posibilidades de deformación sólo esta opción de aquí me parece muy muy interesante esta opción nos permite bueno manipular totalmente la geometría no como podéis como podéis intuir viendo un poco lo que lo que estoy modelando veis que fácil voy a deshacer y continuamos viendo opciones que más tenemos por ejemplo este tercer icono y el cuarto son bastante parecidos entre sí estos de aquí hacen lo que se llama bueno un sesgado la gente que use photoshop quizás le suena un poquito este término el sesgado quiere decir bueno es hacer una deformación según una dirección lo vamos a ver gráficamente esta la hace mediante giro y esta es más intuitiva aún pero también nos posibilitan muchas bueno opciones a la hora de hacer un escalado de una pieza no voy a seleccionar aquí lo vemos gráficamente yo podría yo podría por ejemplo hacer un sesgado en esta dirección veis un poco lo que hace hace una deformación en una dirección solo conserva todo lo demás por ejemplo un secado en esta es en la parte superior es como deforma la pieza eso se hace con este tercer icono bastante interesante y bueno luego está la otra opción este cuarto icono que es un tipo de descarado un poquito más avanzado es mediante giro vamos a hacer aquí un ejemplo para que lo veáis y bueno lo hace según una rotación determinada de la pieza es un poco diferente procedimiento pero podéis conseguir algunos bueno alguna algún tipo de deformación que os interese según vuestro vuestro proyecto no según vuestras necesidades en ocasiones puede resultar interesante veis hace algún tipo de sesgado de este tipo algo parecido al anterior pero un poquito más avanzado voy a deshacer bueno y esta opción en el quinto icono esta que aparece aquí me parece de una grandísima utilidad cuando hacíamos un escalado bien mediante sketch up algo tipo esto incluso mediante el propio plugin tipo esto si os fijáis el principal inconveniente es el hecho de que se produce una deformación no en el bueno en la pieza en sí o sea yo quiero que si esto es una carpintería entiendo que el espesor del marco debe ser continuo a lo largo de todo su perímetro lo que no puedo permitir es que se produzcan deformaciones como las que vemos aquí no si yo hago una deformación un escalado muy exagerado el perfil ya no es continuo se deforma y esto no 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 me va a interesar no a la hora de diseñar o de modificar una pieza en concreto sin embargo fijaros la diferencia cuando yo hago un escalado de este tipo con este quinto icono el plugin va a interpretar la geometría y va a hacer un escalado pero sin deformar el perímetro de la pieza o sea me parece una opción muy muy interesante en vez de hacer no de realizar ese escalado convencional que deforma vamos a intentar siempre emplear este quinto icono que bueno nos va a permitir conservar el perímetro de la carpintería y bueno poder aprovechar un modelo que ya tenemos para por ejemplo hacer un segundo escalado de una ventana que quizás tenga una geometría un poquito más amplia pero conservando siempre el espesor no la continuidad dentro de todo el perímetro de ese marco no es me parece un ejemplo bastante claro el de la carpintería y que se entiende bastante bien la gran utilidad que tiene esta opción yo recomiendo muchísimo yo principalmente uso esta esta segunda que hemos visto y la que veremos al final que esta es la verdad es que es una pasada porque os permite manipular totalmente cualquier geometría y aplicar una deformación muy muy interesante bueno hay gente que también usa bastante esta me personalmente me parece también muy interesante y es que nos va a permitir torsionar hacer giros de una cara respecto de otra vale dentro de una geometría vamos a hacer un ejemplo por ejemplo que la estantería imaginais bueno esto se trata de una estantería bastante convencional no tiene mayor complejidad geométrica de forma bastante cómoda no ha sido complicado y sin embargo fijaros si yo clickeo aquí en esta amor en esta sexta herramienta de fredo scale que voy a poder torsionar fijaros no yo puedo hacer una torsión de esta pieza y crear una geometría que sea bastante interesante a través de bueno de esta opción de giro de torsión a partir del centro de la propia pieza hace torsiones de este tipo parece bueno que es una utilidad que tiene el plugin que en alguna ocasión nos puede permitir ampliar un poquito las posibilidades vamos a ver otro ejemplo bueno ya habéis visto que esto no tiene mayor complicación hace torsiones de este tipo a eje de la pieza bueno estas opciones la penúltima y la antepenúltima bueno no incorporan gran novedad son simplemente temas de rotación y giro pero bueno lo interesante es que nos permiten hacer esta información según ángulos ya determinados según la geometría de la pieza hay gente que lo usa bastante yo personalmente no no le veo tanta utilidad pero que sepáis que están estas opciones y si os parecen interesantes bueno las podéis usar no voy a poner aquí un ejemplo voy a deformar previamente esto para que se entienda mejor imaginad que tenemos una geometría de este tipo con esta opción de aquí vamos a poder hacer un giro según cualquiera de los planos de la pieza no yo puedo seleccionar aquí un plano que está inclinado y realmente lo que hace es un giro según la bueno la morfología o la disposición que tenga vuestra vuestro modelo al fin y al cabo son giros y yo creo que son prescindibles estas opciones ya que los podemos llevar a cabo también con la herramienta de rotación con la tecla q yo puedo hacer también giros bastante precisos con el programa o sea que bueno si lo queréis usar pero no tiene mayor interés no porque al fin y al cabo son son opciones que ya si teníamos con sketch la que sí me parece muy interesante es esta última opción que nos puede permitir hacer deformaciones de todo tipo yo elijo este iconito un punto inicial para la deformación no para eso ya no se trata tanto de un escalado sino más bien de una deformación fijaros en esta vertical y comienzo hago un segundo clic comienzo a deformar a manipular en cualquier dirección mi pieza mi objeto mi componente podría veis y haciendo varias torsiones de una misma pieza y conseguir bueno un poco el aspecto que a mí me interese para este modelo vamos a poner otro ejemplo y hacer aquí otro muro que tenemos este muro de aquí incluso podría tener algún tipo de apertura del tipo que fuese no quizás está vale algo tipo esto siempre importante crear un grupo un componente o sea que es una geometría que esté agrupada selecciona el último icono clic y fijaros si yo quiero que este muro tenga cierta curvatura una vez ya ha definido bueno un poco los huecos son los elementos que tiene el mismo yo puedo en esta dirección por ejemplo realizar aplicar un proceso de curvado según a mí me interese incluso en otra dirección en la vertical no como yo mostraba anteriormente esto va a permitir jugar bastante con el diseño de vuestras piezas de vuestro mobiliario y por eso lo quería contar un poquito vale son las herramientas de fredo scale que me parecen bastante útiles de cara a modelar con con sketch up también hay una cosa interesante que no había contado se me pasaba por alto y es un problema que bueno habréis detectado en alguna ocasión imaginad que tenemos aquí bueno vamos a aplicar una textura de ladrillo que lo vais a entender tenemos aquí por ejemplo vamos a aplicar un ladrillo tipo este un bloque de hormigón en este caso trabajar un poquito con una escala un poco menor para que se aprecia crear grupo y yo hago un escalado con sketch up uno convencional fijaros bueno lo que pasa no realmente la textura la estoy deformando cuando yo una deformación la textura se deforma interiormente en la pieza voy a deshacer vale sea la textura original y si yo deformo esa textura veis también aparece deformada fijaros la diferencia cuando yo hago un escalado con el plugin de fredo scale al hacer el escalado con la opción que habíamos visto anteriormente la que no produce deformación que es esta de aquí esa la hemos empleado para el tema de la carpintería fijaros si yo hago un escalado clic no produce deformación alguna dentro de la textura el programa entiende que no que no interesa deformar lo que es la textura en sí sino simplemente la geometría como tal entonces es bastante útil ya que el propio sketch up si produciría una deformación de la imagen o jpg que hemos usado como textura si tenéis huecos de este tipo no en vuestro proyecto como fuesen vamos a aplicar aquí algún color para que se vea alguna ventana o algún elemento de este tipo vamos a aplicar este material y acordaros siempre de que tenéis esa opción de hacer un escalado de este tipo con esta opción de aquí que fijaros que interesante ya que no manipula no manipula ese perímetro por ejemplo en el caso de las ventanas lo mantiene de forma continua de igual la dirección incluso la textura tampoco la va a deformar sin embargo sketch up si se iba a producir esta esa deformación un poquito tan extraña donde pierdo el la continuidad en el perímetro del marco y de forma la textura espero que os sirva bastante este plugin yo lo uso bueno cuando estoy trabajando con proyectos un poco más pues o más creativos o buscó algún tipo de formación un poquito más compleja pues bueno implementó con estas opciones de escalado que vienen por defecto en el en el programa hasta aquí nada más me despido y bueno espero que practiquéis con estas nuevas herramientas que habéis aprendido en esta lección y nos vemos en la siguiente sesión sobre plugins